Ante el aumento de casos de gripe en las últimas semanas, el director provincial Duarte del Ministerio de Salud, Dr. Ramón Morisete, atribuye los casos al cambio climático. Indicutiblemente que cuando hay cambio brusco de temperatura, y en el caso específico de temperatura fría, que es la temperatura baja, hay tendencia a que aumenten los casos de gripe en toda la población, y eso pasa en el mundo entero. Resulta que también cuando hay frío, la tendencia es que las personas compartan más de cerca, se aglomeren más, y como la gripe es de transmisión por vías respiratorias, al toser en espacio cerrado, o al toser cerca de otra persona, lo más lógico es que le pueda transmitir la gripe. El funcionario llama a la ciudadanía a ser precavidos y reforzar el sistema inmunológico. Cuando usted vaya a toser, como medida preventiva, por favor, si no tiene un pañuelo, taparse con las manos, o incluso hasta aquí con el brazo, el codo, cuestión de que las gotitas de saliva no lleguen a la otra persona y se pueda afectar. El pañuelo es un medio taparse cuando uno va a toser para evitar contaminación a las personas. Para NTN, Joan Cordero.